Una nueva mora, decía de mi ser, algún inquieto, algún que ni un dios quisiera entender. Fue tan lejos de saber, me quise conmover, ya no quería ser una magia, solo contenta, busqué insolencia, impuse mi interés. Perdí vergüenza, la vera ausencia de mi piel, sentí que brindó, me era infiel, era infiel. Fue como un despertar, un sueño a la verdad, división con yo, tené mi ambición, sin mirar atrás. Fue tan lejos del poder, me quise conmover, ya no quería ser una magia, solo contenta. Fue tan lejos del poder, me quise conmover, ya no quería ser una magia, solo contenta. Era infiel. Fue tan lejos del poder, me quise conmover. Fue tan lejos del poder, me quise conmover, ya no quería ser una magia, solo contenta. Fue tan lejos del poder, me quise conmover, ya no quería ser una magia, solo contenta. Fue tan lejos del poder, me quise conmover, ya no quería ser una magia, solo contenta. Fue tan lejos del poder, me quise conmover, ya no quería ser una magia, solo contenta.